La Volvo XC40 se ha convertido en uno de los productos más importantes de la marca sueca a nivel global y prueba de ello es su extensa gama de motorizaciones con versiones turbo a gasolina o diésel 100% eléctricas o híbridas enchufables como la que les voy a contar hoy un modelo recién presentado a nivel regional y que ya está disponible en nuestro país denominada plug-in hybrid o híbrida enchufable esta versión de la fama OSUV compacto de Volvo exteriormente sólo se distingue de las versiones a gasolina por el puerto de cargo ubicado en la parte delantera del costado izquierdo Por ahora sólo estará disponible la versión que incluye el paquete deportivo R-Design en versión T5 con diversas piezas en negro brillante, carrocería de doble tono, varios elementos deportivos y unos llamativos rines bitono que para nuestro país serán de 19 pulgadas además de los característicos faros LED con luz diurna en forma de martillo de toro Sin embargo la novedad más importante es su esquema híbrido de dos motores el cual combina un motor turbo a gasolina drive y de tres cilindros y 1.5 litros que desarrolla 180 caballos de potencia y 265 Nm de torque unido a uno eléctrico que desarrolla 82 caballos y 160 Nm en total combinados el sistema entrega 262 caballos de potencia y 425 Nm de torque gestionados por una nueva caja automática de doble embrague de 7 velocidades Estas son cifras superiores a las ofrecidas por la XC40 T5 R-Design con motor 2.0 litros turbo gasolina que tuve el privilegio de probar el año anterior y que los invito a ver el video de la prueba reseña en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla A diferencia de otros modelos similares la tracción de esta versión híbrida enchufable es 4x2 delantera y equipa una batería de iones de litio de 10,7 kilovatios hora de capacidad la cual se encarga de almacenar energía para permitir una autonomía máxima de 47 kilómetros sólo con electricidad Para gestionar la energía hay un selector con cinco modos de manejo Hybrid, Pure, Power, Offroad e Individual y la función Hold que sirve para reservar energía para un uso posterior o la función Charge la cual logra recuperar por medio de este modo un tercio de la carga con el uso del motor a gasolina En modo Hybrid la nueva XC40 T5 R-Design híbrida enchufable utiliza de forma combinada ambos motores priorizando los consumos mientras que en el modo Pure sólo usará el motor eléctrico ideal para desplazamientos urbanos ahorrando combustible considerablemente En el modo Power pone la caja en el programa Sport para brindar máxima aceleración y desempeño mientras que en el modo Offroad se ajustan todos los sistemas para rodar fuera del asfalto a velocidades entre 20 y 40 kilómetros por hora y por último está el modo Individual en donde el conductor podrá elegir las preferencias de conducción De esta forma la nueva Volvo XC40 T5 híbrida consigue acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 7,3 segundos 0,8 segundos más rápida que la XC40 T5 a gasolina y su velocidad máxima está limitada a 180 kilómetros por hora Los tiempos de recarga van entre 3 a 9 horas según la potencia de la corriente y un dato que les puede interesar es que el tanque de combustible es de 48 litros o 12,7 galones En cuanto al resto del auto hay algunos detalles particulares en el interior como por ejemplo un medidor que indica la cantidad de energía que se usa y el momento en que se activa el motor de combustión colocado en el lugar del tacómetro en el panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas Adicionalmente en la pantalla central que es vertical de 9 pulgadas como es tradicional en la marca escandinava allí se puede visualizar el flujo de energía del sistema híbrido Twin Engine Por lo demás esta versión híbrida de la Volvo XC40 Goza de un alto nivel de equipamiento que contempla Techo panorámico, pantalla central touch screen con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto Cargador inalámbrico para celulares Sistema de sonido premium con 13 parlantes Portón posterior de apertura eléctrica con función de manos libres Acceso keyless Cámara de reversa Climatizador bisona Y asientos deportivos con tapizados en cuero y notebook entre otros Eso sí, no pueden faltar las asistencias de manejo avanzadas como el control de crucero adaptativo Alerta de colisión con frenado autónomo de emergencia City Safety Alerta de cambio de carril con asistente de dirección Asistente de arranque y descenso de pendientes Monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado Luces de ajuste automático de intensidad Y el Pilot Assist, que es la función de conducción semi-autónoma Que funciona muy bien en nuestras calles Entre otros dispositivos de seguridad Todo este paquete conforma una oferta única en el segmento de los SUV Premium Compactos Pues a la fecha no hay otro modelo similar de acuerdo a su configuración mecánica Prestaciones y un gran equipamiento a nivel de confort y seguridad Volvo anunció que el precio de lanzamiento de la nueva XC40 T5 R-Design Plug-in Hybrid O híbrida enchufable será de $199.990.000 pesos ¿Qué les pareció esta nueva opción ecoamigable? ¿Se comprarían un modelo híbrido enchufable ya que ahora no tendrá pico y placa en ciudades como Bogotá Y desde hace un buen tiempo en Medellín? Déjanos tus preguntas o comentarios al final del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!